Si quieres, te acerco a casa. Mira, no te flipes, hemos follado. Porque tienes mucho humor y me ha hecho gracia, pero ya está. ¿A ti qué te pasa conmigo? Que no quiero rollo con chicos malos. Pues no parecía eso hace un momento. Chao. Gracias. Gracias, ¿eh? No sé cómo puedes comer eso a estas horas. Bueno, ven, pruébalo y ya verás. ¿Qué? Ah, no quieres huevos. ¿En serio? José, me vas a manchar. ¿Te vas a manchar? Mira, me has manchado. José, quiero que te vayas. ¿Cómo? Y quiero dormir. Yo también, nos acostamos ahora. A tu casa. Otra vez. José, tú y yo somos lo que somos y si te quedas a dormir ya es raro, es otra cosa. ¿Han visto las tetas de la Miss? Padre. No me jodas, que tu viejo le da el bisturí. ¿Cómo, Carlos? ¿Te quieres poner? Hombre, si esa con esa cara ha sido Miss España, yo conté a tan nueva Miss Universo, ¿no? Mi amor, qué culito. Bueno, digo, bueno, ya está, ya estamos todos. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. José. Me da igual tu marido. ¿Te quieres casar conmigo? Qué maravilla, ¿no? Sí, muy bueno. Oye, pues yo el mes que viene organizo la cena benéfica con mi amiga Pilar. En el casino, ¿eh? La conozco, es muy amiga de mi madre. ¿Y de tu padre? La ha tocado más que su marido. Ay, cómo va. Cuenta con nosotros para la gala benéfica. ¿Vas a dármelo o no? ¿Tú sabes cómo se va a poner tu hermano? Pero si casi ni os conocéis. ¿Por qué no te lo...? ¿Por qué no os lo pensáis un poquito con más calma, con tranquilidad? Tampoco hay ninguna prisa por casaros. Papá, papá, papá. ¿Bueno? ¿El qué? Es una sorpresa, te va a flipar. Yo lo que quiero... Este es de coña. ¿Este qué? Está así desde que ha salido. ¿Vamos? Está difícil. El juez no tiene razones. Ya Correa no sabe qué hacer. Nos han bloqueado todas las cuentas. Y es la única opción. Ok. Y no te importa. Y no te importa. Y no te importa. Y no te importa.